hola guys hoy les traigo otro vídeo de junk removal hoy les vamos a estar demostrando todo lo que tuvimos que retirar de esta propiedad quédense hasta el final para que les pueda contar cuánto cobramos y cuánto duramos para completar un trabajo así cuando hablé con el dueño me dijo que había gente haciendo el trabajo pero no se atrevieron a acabar porque el cuarto olía muy fuerte olía feo porque había varios gatos abandonados en el cuarto para nosotros no era problema eso fue lo que le dije y nos dijo perfecto él quería escuchar eso nos pusimos a trabajar y aquí el tóxico se puso a barrer el dueño nos dijo que no nos mortificamos por hacer eso para nosotros nos gusta hacer el trabajo bien hecho y completo conociendo al tóxico y aquí estaba uno de los gatos que les platiqué eran cuatro en total guys me dio bien mucha lástima por ellos y es la primera vuelta que nos echamos para ir a tirar nos echamos dos vueltas en total y en la primera vuelta gastamos 90 dólares acuérdense guys cuando van a agarrar trabajos y hay colchones hay estufas hay refris hay que cobrar más porque te cobran a ti para ir a tirar eso aquí estaba la yarda y aquí el tóxico se puso a vaciar la agua que estaba adentro y cobramos nosotros mil doscientos dólares y acabamos en cuatro a casi cinco horas tuvimos que también tirar ese fence que estaba ahí abajo pero guys si usted está pensando a empezar su negocio de junk room se lo recomiendo es muy suave el trabajo y se paga muy bien ya Y y y y y y y